¿Qué hacías cuando nací a Telefutura aquel 12 de noviembre de 1997? Sí, sí, yo todavía, a ver, un poco recordando, había terminado recién la facultad y me gustó, yo justamente seguí periodismo, y me gustó como era una oportunidad más para todos los periodistas, un nuevo canal, y realmente yo creo que marcó un antes y un después por su temática, los periodistas, la forma en que se encaraba la noticia, varios programas sobre análisis político, análisis de nuestra realidad, realmente marcó un antes y un después de Telefutura. ¿Qué reclamarías de la programación de hoy en día del canal? A mí particularmente me gustaría que recupere más programas de análisis, programas de debate de nuestra realidad, para mí que hay muchos programas que a mí parecer no construyen demasiado, pero bueno, a lo mejor eso es lo que quiere realmente el público, pero yo reclamaría más programas con contenido. ¿Y qué darías como deseo por estos 20 años de Telefutura? A muchísimas felicidades, es un canal que siempre se fue innovando, yo creo que en este momento marca todo un puntal en lo que son los medios de comunicación, y que sigan adelante, que sigan creciendo.